Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde Shanghai. Oigan, pues el día de hoy les quiero comentar acerca de estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial que se están adueñando de todos lados. La verdad, las están utilizando en todos lados para videos, para hacer ventas, para hacer incluso influencers virtuales, que de hecho, ahorita se las voy a mostrar aquí en unas exhibiciones que recientemente tuvimos en una exposición aquí en China. Entonces, de hecho, ahorita al final les voy a mostrar un video de mi propio avatar que pudimos crear en esta plataforma. Así que ustedes me dirán si soy yo o no soy yo. Y bueno, les comparto unas diapositivas que recientemente tuvimos en un curso, en un ciclo de conferencias que hubieron aquí en Shanghai y nos estuvieron manteniendo bastante informados acerca de lo que están utilizando con estas aplicaciones de inteligencia artificial, etc. ¿Cómo es que las ocupan? O sea, de manera más práctica. Lo que hacen es que, bueno, como ustedes sabrán, pues, hay muchas personas que se dedican a hacer este tipo de ventas en línea, ventas digitales con este tipo de influencers, etc. Ahorita lo que están creando ellos en su Chinaverse, en su metaverse chino, muchas diferentes marcas, es este tipo de influencers virtuales. Y ahí dice, los virtual KOLs, o sea, los líderes de opinión de redes virtuales, no están delimitados por su disponibilidad, por sus problemas geográficos o por controversias, etc. O sea, ellos, pues, mantienen, como son virtuales, su reputación intacta, impecable. Y eso, pues, es algo bueno para la marca. Entonces, están como que experimentando y de ver cómo es que la gente interactúa con ese tipo de influencers virtuales. Vean, aquí el de la derecha dice, este fue un avatar virtual, digital, que una de las tiendas de lujo en Tmall, pues, recientemente introdujo. Y, de hecho, si ustedes han visto, a veces he puesto algunas fotos aquí en el Instagram o en Facebook. Esa casa, esa es una mansión que está ahí al lado, en la derecha, arriba. Y ese es un lugar en donde mucha gente va y se toma fotos para tipo bodas y todo ese tipo de cosas donde la gente, pues, los comparte a través de las redes sociales chinas. Y ahorita están haciendo este experimento con este influencer virtual. Y, pues, lo que pasa es que una vez que tengas ese influencer virtual y que lo anexes a una marca, pues, ese influencer nunca se va a meter, digamos, en controversias, pues, siempre va a estar trabajando y diciendo lo que tú le dictes. Entonces, están experimentando bastante. Y vean, esto es recientemente, o sea, desde el 2016, bueno, digamos, no tiene ni 10 años, que Taobao lanzó por primera vez su plataforma para hacer el live streaming. Y, bueno, de hecho, esto lo recuerdo porque en 2018, 19, por ahí, es cuando yo ayudé a una plataforma de AliExpress, que pertenece a la misma, a vender productos. Bueno, me contrataron por una hora y eran, lo que tenía que hacer era demostrar 10 productos en esa hora. O sea, eran como de 5 minutos, mucho más rápido. Y esa aplicación o ese programa era para el mercado de España. Entonces, pues, yo me ponía a mostrar pequeños artículos, 3, 4, 5 minutos, en español, y me daban un teléfono aquí enfrente de mí, entonces, como que interactuaba. Y ellos, las personas que estaban atrás, pues, ellos estaban como que en las cámaras ya grandes, y ellos ponían como los stickers para que la gente que estaba viendo el live streaming en su teléfono, pues, le diera ahí clic y directamente comprara los productos. Y tuvieran, a veces, ponían como que stickers de descuento y cosas así. Todo eso en la interacción. Ya desde el 2018, recuerdo que lo estaba haciendo aquí en una de las plataformas, en AliExpress. Después, vean aquí, en el 2020, cuando ya estamos en pandemia, 7.5 billones en singles day. Lo que pasa es que ahorita, bueno, ya estamos en noviembre 11, porque es el 11 del 11, noviembre 11. Aquí en China hay algo que se llama el singles day, porque es 1-1-1-1. Entonces, lo que hacen es que celebran, digamos, el amor de solteros. Porque, bueno, porque como hay el 14 de febrero y normalmente es de parejas, y entonces ellos se crearon ese singles day, que es el 11 de febrero. Pero, pues, realmente se convirtió en un día de consumo. Y todos los récords de ventas en todas las plataformas siempre se llenan. Entonces, es un buen día para hacer cualquier tipo de compras. No solamente digitales, sino en todos los rubros. O sea, también en prendas, en ropa, en electrodomésticos. Y, bueno, la verdad, bastantes, bastantes productos que vienen en el 11-11. Entonces, la gente, pues, ahorita está empezando a, bueno, como que ahorra para este día en específico. Y ahorita van a poner ese tipo de influencers virtuales a vender. Entonces, siguen, pues, probando qué tal, si les va a resultar después un mejor retorno de inversión. Con un influencer virtual que con una persona, pues, ya más o menos que sea real de carne y hueso. Y que ya sea conocida, porque ellos, pues, obviamente cargan, cobran más por ese tipo de eventos. Entonces, vean, 2021 hubo, bueno, sí, live streaming, tax evasion, evasión de impuestos. Porque, pues, es como un nuevo recurso en donde muchos influencers están recibiendo dinero. Y, pues, no tenían bien orientados a donde pagaban impuestos. Entonces, aquí en China están ya poniéndose las pilas más en eso. Porque, pues, sí, siempre tienes que pagar los impuestos cuando estás siendo tú el influencer y te depositan. Entonces, hay, pues, muchas reglas que ya ahorita la están actualizando. Bueno, y ya el próximo que viene en noviembre 11, el 2023, aquí, Taobao, Tencent, pues, están haciendo un poquito de negocios. Porque normalmente, cuando tú mandabas un link de Taobao a través de WeChat, o sea, estamos hablando de Alibaba a través de Tencent, pues, como que no había buen convenio. Entonces, lo que tienes que hacer es que copiabas el link, te ibas a la aplicación, pegabas el link y ya es como que se abría. Pero ahorita, pues, ya tienen que hacer convenio. Entonces, tienen que hacer colaboración para que sea entre los dos un win-win. Entonces, eso ya se puede. Y, vean, esto es más o menos lo que hacen. Este, FIGITAL, ahí dice, como Physical y Digital Shopping. Y muchas tiendas ya, por ejemplo, he visto en los mini programs, que son como pequeñas, digamos, ventanitas en la aplicación esta de WeChat. Donde puedes hacer live streaming, puedes hacer compras, etc. Lo que hacen es que las propias marcas, ya muchas estas del lujo, pues, están metiéndose ese concepto de que hay una persona. Este no es el virtual, pero hay una persona real que está ahí en una tienda y se ponen a streamear, o sea, en vivo. Y entonces, ellos como que te llevan y te empiezan a mostrar los productos que podrías comprar. Pero lo que sí hacen ellos es que a través de esas aplicaciones, pues, ya puedes comprar el producto directamente en esa aplicación. Entonces, pues, digo, la verdad, se están poniendo las pilas en todo tipo de rubros, cual sea tu negocio. Simplemente que todo lo están haciendo en cuanto a las ventas digitales. Vean aquí otro ejemplo. Bueno, digo, gracias por las diapositivas que nos dieron ahí en el curso recientemente aquí en Shanghai. Ah, lo que les digo, por ejemplo, tiendas como Prada, Louis Vuitton, Saint Laurent o Saint Laurent, como le quieran decir. Pues, están haciendo este tipo de introducción y las métricas que han tenido en los últimos años son, 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 la verdad, inigualables. Entonces, pues, hay como que mucho push, como que hay mucho marco potencial en muchas marcas. No solamente en las marcas normales que la gente maneja en su teléfono celular, sino en marcas incluso de alta gama, como estas que les digo. Entonces, todo el mundo se está metiendo a este tren de la digitalización. No solamente ya con personas normales, sino ya con avatars virtuales. Oigan, y a ver, les quiero mostrar esto que yo la hice. A ver, vean. Ese soy yo. Pero quiero que se fijen en los detalles y quiero que al final me digan si, cuál de los, aquí son cuatro idiomas, los voy a poner español, inglés, chino y francés. ¿Cuál de los cuatro soy yo? A ver, escúchenlo y díganme cuál, cuál soy. Hola a todos. Aquí solo probando mi avatar con inteligencia artificial. Al parecer podemos hablar los idiomas que queramos. Así que vamos a probarlo. Saludos desde China. Hola a todos. Here, just testing my avatar with artificial intelligence. Apparently, we can speak any language we want. So, let's try. Greetings from China. Hola a todos. Aquí solo usamos un test de mi avatar con inteligencia artificial. Parece que podemos hablar de cualquier idioma que queramos. Así que vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. De hecho, vamos a probar. Hola a todos. Aquí solo un test de mi avatar con inteligencia artificial. Apparentemente, podemos hablar cualquier idioma. Entonces, vamos a probar. Saludación de China. No te voy a hablar. 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 Oigan, pues, ¿cómo ven? A ver, ¿cuál es el que yo estuve hablando originalmente? Bueno, pues, la verdad, esta es una aplicación. Si quieren, se las paso después. Pero lo que hace es que te graba tus gestos y tu manera de hablar y ese tipo de movimientos en un video durante dos minutos, de dos a tres minutos más o menos. Y lo que hace es que ya que tiene modulado tus gestos y de la manera que te desenvuelves y platicas la voz, lo que hace es que ya te crea tu avatar y entonces, pues, ya tú le puedes meter cualquier texto en cualquier idioma y así es como empieza a hablar. Si se imaginan que después en muchas diferentes ramas, este tipo de avatars virtuales se puedan utilizar en más beneficio, no sé, hay que empezar a, no sé, como que tener ideas acerca de en dónde te puede ayudar la tecnología, ¿no? Ese tipo de pasos que, pues, ya están ahí a disposición nuestra. Más bien es como que utilizarlos de la mejor manera para eficientar, digamos, procesos de producción o lo que sea que sea tu negocio, ¿no? Pero, bueno, pues, nada, este, por aquí los dejo y cuéntenme ustedes qué les parece esto del AI. ¿Han estado utilizando este tipo de herramientas como el chat GPT, AI y este tipo de cosas? El DALI, que es el de las fotos también. No sé, pues, supongo que hay que ponerse a explorar un poco. Cuéntenme qué aplicaciones hay por ahí. Y, bueno, pues, nada, nos vemos a la próxima. Que estén bien. Saludos. Chao, chao. Chao.